Muy buenos días, vamos a ver el día de hoy el tema del cumplimiento de las contribuciones. Ya estuvimos nosotros comentando en la sesión anterior algunas reglas que son muy importantes respecto a las contribuciones con relación a la temática fiscal que a nosotros nos compete y es muy importante considerar el hecho de que siempre vamos a estar rodeados del pago de diversos tipos de contribuciones, aunque no nos damos cuenta, en específico pasa desapercibido el mayor pago de contribuciones que hacemos en todos los ámbitos, yo creo que pensamos que solo cuando nos damos de alta pagamos, pero no, las contribuciones en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier día, nosotros estamos haciendo el pago. Y bueno, pues de ahí viene el cumplimiento, vamos a comentar, bueno pues ya hablamos sobre sobre los contribuyentes, pues es la persona obligada a pagar contribuciones, son de diferentes tipos, principalmente cuando realiza el hecho generador, es decir, cuando se realiza una conducta por la cual estamos obligados, esa conducta, bueno pues es de tipo económico, es decir, es una actividad por la cual yo obtengo algún dinero. Y ya vimos también, bueno pues que tenemos diferentes obligaciones, ya vimos que bueno pues tenemos que contratar a un contador público, que es lo correcto, tenemos que tener a ese profesionista que nos apoye con la formalidad, con los trámites de forma, como inscribirnos, podemos trabajar con la contabilidad, expedir los comprobantes, presentar declaraciones, ¿sale? Esto es importante. Bueno, me regreso tantito, nosotros normalmente nuestro sistema fiscal es que pagamos siempre contribuciones de más, es lo más normal, ¿no? Casi siempre pagamos impuestos extras. Entonces, en muchas ocasiones tenemos un saldo a favor, es decir, tenemos un sobrante de dinero, también el CEPE nos puede ayudar a obtener la devolución, así se le llama, o bien compensarlo en la contabilidad, ¿qué es compensar? Bueno, pues yo le debo a la autoridad, pero también ella me debe, entonces compensamos las cantidades que tenemos y entonces es como ponernos a mano, ¿sale? Entonces, el contribuyente debe un impuesto, pero a la vez tiene un dinero que le regrese la autoridad y de esa manera compensan las cantidades de dinero, de recursos, por las cuales de alguna manera pues obtienen un beneficio. Esta compensación es muy normal también en materia de impuestos, tanto la devolución como la compensación son figuras que los contadores trabajan por nosotros y nos apoyan en que se realice este tipo de tramitología. Reitero, si no lo hacemos, es decir, si no estamos en reglas y no tenemos un profesionista que nos apoye, lo que puede ocurrir en la mayoría de los casos es que la autoridad pues nos va a determinar presuntivamente, es decir, sobre una base estimada y pues no nos va a tomar en cuenta nuestros gastos. Además, nos va a multar, nos va a cobrar intereses por el crédito, nos va a cobrar los gastos de cobranza y entonces pues nos va a salir más caro. Sin embargo, si hubiéramos tenido un profesionista que nos apoyara, pues era muy probable o es muy probable que podamos obtener un saldo a favor, es decir, una devolución o bien que compense o se compensen las cantidades que tenemos que pagar con las que la autoridad nos está intentando cobrar. No sé si tengan alguna duda, hasta aquí a lo que hemos comentado. Reitero, tenemos dos obligaciones, la de fondo, que es el pago, y la de forma. Normalmente la de pago en todos lados, en cualquier acto o actividad pagamos, es muy normal, pero ya donde evadimos, donde incumplimos es en la de forma y la forma pues impacta al fondo, es decir, un incumplimiento en cuanto al pago trae como consecuencia un incumplimiento en la forma y viceversa, la forma no la seguimos y eso trae como consecuencia impactar al pago. Es muy común que esto suceda constantemente todos los días en todas las operaciones que se realizan, incluso en plataformas electrónicas o entre personas, si es frecuente el incumplimiento de estas obligaciones. En ocasiones las obligaciones caen a cargo de un tercero, es decir, el contribuyente obligado directamente no siempre es el responsable. La autoridad puede irse en contra del responsable directo o del responsable solidario indistintamente, es decir, no hay una prelación y esto implica que la autoridad no está obligada a ir con el responsable directo, puede ir con un solidario. Este responsable solidario adquiere por alguna situación la obligación de pago, ¿sale? Y bueno, ahorita vamos a ver en qué supuestos, pero es frecuente sobre todo en las empresas. Entonces, el administrador de una empresa es el que normalmente se va a hacer cargo de la responsabilidad solidaria de una persona moral. Si el administrador no cumple con las obligaciones fiscales, no lleva su contabilidad, no paga contribuciones, el fisco va a poder irse en contra de él y le va a poder cobrar las cantidades de dinero que se le adeuden al fisco por no cubrir con sus obligaciones tributarias, es lo más común. Entonces, un administrador pues sí debe de tener una formación de fiscalista porque es una de las grandes responsabilidades que tiene una empresa, un negocio, respecto al cumplimiento de esas obligaciones. También tenemos a los tutores sobre los menores de edad, también alguien que esté a cargo de un, por ejemplo, también de un mayor de edad incapaz, porque también puede ser que haya un mayor de edad que tenga un problema que no pueda valerse por sí mismo, entonces puede ser un menor, un mayor de edad, quienes requieran, alguien que lo represente. Recuerden que esto se da por ley o bien mediante un juicio, por ley pues normalmente lo tienen los padres, pero mediante un juicio lo tienen las personas que de alguna manera no pueden tener un, no tienen sus padres o no tienen una persona que se haga cargo de ellos, entonces tiene que haber una resolución judicial, el juez es el que asigna quien se va a encargar de esa función y tenemos aquí dos figuras muy interesantes que tomamos del derecho civil, que es la del tutor y la del curador. El tutor es el que se encarga de representar a un incapaz o a un menor y el curador es el que se encarga de vigilar o verificar que la administración de ese menor, sobre todo de sus bienes, se esté llevando de manera adecuada. Son figuras que al menos en México no explotamos mucho, casi siempre cuando hay un menor que no tiene la capacidad o no tiene los padres se le asigna a un tío o a un familiar, pero no hay de por medio una decisión judicial y es muy importante que consideremos que tenemos que ir al derecho civil y al proceso civil para obtener de un menor o de un incapaz la figura legal de un representante de ese menor, que muchas personas no lo hacen porque no quieren pagar un abogado o una abogada que les haga el trámite y obtener la decisión judicial sobre esa persona. Entonces, un menor también está obligado a pagar contribuciones, pero lo hace por medio de la persona que legalmente o judicialmente lo represente. No es común, pero también puede ser que alguien acepte pagar los impuestos por otra persona, eso también pudiera ser, no lo veo frecuentemente, pero es una opción que también está regulada en nuestra legislación fiscal. Entonces, yo puedo aceptar por otra persona cumplir con las obligaciones a cargo, sí, esa es otra opción. Y el patrón, el patrón es un responsable solidario junto con los trabajadores, quienes pagan los impuestos son los trabajadores, sin embargo, el patrón les retiene los impuestos y al hacer eso, pues se convierte en un responsable solidario. Entonces, el fisco puede ir en contra del trabajador o en contra del patrón. De estos casos sí me han tocado, me han tocado trabajadores que les quitan sus impuestos, pero el patrón jamás los pagó al fisco y entonces le dejan al trabajador una deuda tremenda, le dejan una deuda tremenda porque se da cuenta después de tiempo, como esto puede ser de cinco años o más, pues ya sabrán. Y entonces, si me han buscado mis ex trabajadores, no es que yo trabajé con este patrón tres años y jamás pagó mis impuestos, se los quedó. Entonces, ¿qué hago? Pues tiene que pagarlos, el fisco no le interesa si el patrón no los pagó o si el trabajador no los pagó, el fisco se va a ir sobre quien quiera, es decir, se va a ir sobre el patrón o el trabajador indistintamente. Entonces, ya después ese trabajador pues puede repetir, así se le llama ese término legal, puede repetir, es decir, puede demandar al patrón por esos pagos que no se hicieron, pero ya es otra situación ajena al fisco, al fisco no le interesa, al fisco no le exime o nosotros no nos exime decir, es que aquí están mis talones, el patrón siempre me los retuvo. Eso no le importa al fisco, con quien se quiera ir, el fisco indistintamente puede ir con el patrón o puede ir con el trabajador. Es más fácil ir con el trabajador. Entonces, pues ya sabrán que requerimos estar al pendiente de que el patrón esté cumpliendo con las obligaciones que le corresponda y por ello pues también aunque ganemos poco o poca cantidad de ingresos tengamos, de cualquier manera es nuestra responsabilidad verificar que estemos al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones porque hay esa responsabilidad solidaria para el patrón y para nosotros. ¿Qué es lo correcto? Bueno, pues es que cumplamos en tiempo y forma, eso es lo correcto, que estemos al pendiente, que tengamos un CP, es decir, un contador, ese CP que tenemos que contratar, que no nos va a cobrar caro, cobran menos que los abogados, créanme, no es tanto lo que cobran porque cobran dependiendo de las cantidades de ingresos que tengamos, entonces pues si no tenemos tantos ingresos pues tampoco nos van a cobrar tanto, pero si el fisco sí va a cobrarnos bastante si no cumplimos. Entonces hay personas que contratan un CP, les cobra 200 pesos, 500 pesos al mes, pero si no tuvieran un CP y si no tuvieran el cumplimiento de sus obligaciones, pues el fisco les va a cobrar una multa que puede ir desde 20 mil pesos y otras cantidades diversas o relativas a esas formas. Entonces, bueno, pues son cuestiones que debemos considerar mejor cumplir en tiempo y forma, ya lo hemos comentado, el cumplimiento de obligaciones se hace mensual y anual, entonces lo más correcto pues es que estemos realizando el cumplimiento de manera mensual y anual, hay personas que por su actividad no tienen cumplimientos mensuales, sino solamente por otros periodos de tiempo, dependiendo del régimen en el cual me sitúe y el CP pues me va a ubicar en ese régimen y me va a indicar cuál es el que más me conviene. Si no cumplo, que es lo normal de la mayoría de las personas, pues me van a afincar un crédito fiscal, así se le denomina. El crédito fiscal, bueno, pues es el pago de impuestos que le tengo que hacer al Estado, más sus accesorios, es decir, actualizaciones que son los intereses, los recargos que son los gastos de ejecución y la multa. Y en el caso específico, por ejemplo, si fuera una deuda de carácter civil, supongamos un pagaré que no se cumple con la obligación en tiempo. Normalmente el pagaré no es tan problemático, aunque sí lo vemos problemático, pero es menos problemático que una deuda fiscal, porque el incumplimiento de una obligación civil, es decir, de no pagar una deuda de carácter civil, solamente trae como consecuencia el pago de los intereses. Sí, lógico, algunos son muy altos, pero los intereses que cobre el fisco son igual o similar casi de altos que los que cobra en particular. Y esos intereses los calcula el fisco. A diferencia de en civil, en mercantil que los calcula el acreedor, el que hizo el préstamo, el que tiene derecho a recibir el cumplimiento de la obligación. Entonces, en civil, en mercantil, no hay en específico algo que se llame gastos de ejecución, pero sí hay los gastos y costas, que es algo similar a lo que se maneja en fiscal. Entonces, los gastos y costas en un proceso civil o mercantil son los gastos, por así decirlo, de cobranza, de hacer la ejecución de crédito. Entonces, sí existe esa figura similar, no se llama igual, pero sí existe. Sin embargo, en materia civil o mercantil no existe la multa. La multa es exclusiva de la autoridad, de una autoridad ya sea administrativa, fiscal o judicial, que nos puede imponer esa sanción por incumplir las normas. Entonces, un juez normalmente no nos impone multa, salvo que no le hagamos caso, pero un juez no nos impone multa, simplemente nos condena al pago de la suerte principal, más sus intereses y los gastos y costas. Sin embargo, el fisco sí tiene tres conceptos, que son los intereses, como en civil, que son los gastos de ejecución, que lo comparamos con los gastos y costas, pero al fiscal se le agrega la multa. Yo he visto multas de un millón de pesos, por ejemplo, y otras más bajitas de cinco mil, seis mil pesos. Entonces, sin embargo, pues sí son altas a comparación de que a lo mejor nunca debía haber pagado impuestos, pero sí me ejecutan una multa muy alta. Ahora, vamos al otro. En civil no hay delitos, es decir, si yo no le pago a un establecimiento comercial, solamente me demandan, solamente me van a cobrar el crédito, malos intereses y los gastos de ejecución, pero no hay multa ni hay delito. Aquí sí, entonces aquí hay crédito, hay accesorios, que son las actualizaciones, los recargos y la multa, y aparte hay delito fiscal. Entonces, si yo no cumplo en tiempo y forma, eso es igual a un delito fiscal. Hay dos delitos fiscales en específico, que son el de defraudación fiscal, es cuando no pago impuestos, y hay el de contrabando. Son los dos delitos que existen en materia tributaria, ¿sale? Y sin embargo, en materia mercantil, por ejemplo, no hay un delito como tal por incumplir con el pago de mis obligaciones. Igual, un crédito que no pago en una tienda departamental, algún banco, una institución de crédito, no hay un delito por incumplir con el pago de esas cantidades. Y sin embargo, en fiscal sí. Entonces, yo no les recomiendo un adeudo fiscal, ¿sale? Este es, bueno, si nos dan a elegir, pues es preferente tener un adeudo civil o mercantil a un adeudo fiscal. El adeudo fiscal no es recomendable, si no es algo que les diga yo, pues no pasa nada, por el contrario. Ahora bien, en materia civil o mercantil, pues hay personas que de alguna manera van y les embargan a su casa y no tienen nada, ¿verdad? O no les pueden cobrar nada en su vivienda porque no tienen nada. En materia fiscal, no da preferencia a la autoridad al embargo de las cosas en las casas porque no tiene bodegas ni tampoco tiene vehículos en que llevarse las cosas. El fisco se va por lo más fácil. Entonces, embarga las cuentas bancarias. Entonces, si tú tienes una tarjeta del tipo que sea, incluso la caja popular, este te la va a embargar, te la va a congelar y de ahí toma los recursos el fisco para cobrarse. Y, pues lógicamente, si un día quieres abrir otra cuenta, pues no vas a poder porque va a estar congelada toda tu actividad financiera. Esa es otra cuestión muy importante. En cambio, en una deuda, por ejemplo, mercantil, pues lo único que pasa es que te colocan en el buro de crédito y ya no accedes a otros créditos, pero puedes seguir usando los créditos que ya tienes o las cuentas que ya tienes. En cambio, el fisco no. Una vez que te congela, te congela cualquier tipo de cuenta actual o futura. Es decir, ya no vas a poder incorporar recursos o dinero al sistema financiero. Entonces, no es para nada recomendable. Si una deuda fiscal es pagarla inmediatamente es lo más recomendable. Muchos impugnan, muchos presentan medio de defensa, pero es incierto que el medio de defensa se vaya a ganar. No es algo seguro. Hay una probabilidad del 50% que se gane y 50% que se pierda. Entonces, yo no recomiendo que veamos el medio de defensa como algo que nos va a dar una ventaja. También igual en mercantil, en civil, nos vamos al medio de defensa para tratar de eliminar esa deuda. Tampoco es seguro. O sea, un medio de defensa no es algo seguro. Lo único seguro en su mayoría, pues es que el abogado o la abogada va a cobrar sus honorarios. Eso sí es un poquito más seguro. Entonces, todas las obligaciones que estamos comentando son a cargo de las personas físicas o morales. Eso es lo más común, que estas personas ya quedamos nacionales y extranjeras. Ahorita vamos a la extinción del pago. Vamos a ver lo de las declaraciones, que es algo importante y ya hemos estado comentando. Aquí las declaraciones. Bueno, aquí tiene un error, lo voy a corregir, permítame. ¿Qué es declarar? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, voy a hacer mi declaración de impuestos, pero ¿qué es declarar? Es expresarle a la autoridad cuánto obtuvimos de ingresos, cuánto nos gastamos, cuánto nos gastamos, qué pérdidas tuvimos, qué nos robaron, etcétera, así. Entonces, eso es declarar. Declarar no es pagar, no es pagar impuestos. Declarar tampoco es decirle, es una obligación definitiva. Es decir, pues ya le dije a la autoridad, pero me equivoqué, no, no es definitivo, se puede modificar. Sí, podemos modificar una declaración. Entonces, declarar es decirle a la autoridad cuál es mi situación fiscal actual. Esto, reitero, lo hacen los contadores públicos y las contadoras. Entonces, es expresarle a la autoridad, decirle qué dinero me llegó, qué dinero me gasté, qué dinero perdí. Incluso, pues ya les dije, pues esta declaración va a implicar en algunos casos que yo esté muy bien y tenga incluso saldo a favor, ya vimos devoluciones. O bien que me ponga a mano con la autoridad porque yo le debo, pero ella me debe y entonces compenso. Sí, nos ponemos a mano. Entonces, sería el cálculo de un especialista o especialistas fiscales o de terceros. Estos cálculos incluso los pueden hacer notarios, agentes aduanales y otros obligados. Lo hacen por medio de sistemas electrónicos, lo hacen por medio de aplicaciones, programas. No es como antes que se hacían hojas, en unas hojas de papel y ahí se hacían los cálculos. Ya no es así. Entonces, esos contadores o contadoras utilizan programas específicos. Algunos son creados por la autoridad, otros son comprados, se compran licencias de programas que hacen los cálculos. Entonces, estos contadores o contadoras, pues especializan en usar esos software que les arrojan un resultado. Nosotros en Uniceba tenemos la especialidad en contabilidad de impuestos. Tenemos esa especialidad que dura un año. Y ahí en esa especialidad, por ejemplo, se estudia y se otorga un título y una cédula de especialista en contabilidad. Y ahí puede entrar cualquier profesionista que quiera manejar su contabilidad. Lo ideal es que sea un contador o contadora, pero cualquier persona que tenga su carrera terminada puede incorporarse a la especialidad sin ningún problema en contabilidad. Y se les enseña, bueno, pues cómo trabajar esa contabilidad o las contabilidades de las personas físicas o morales. Incluso, bueno, pues notarios también se pueden incorporar para que sepan cómo se maneja la contabilidad. Y pues la mayoría es electrónica, ¿sale? Entonces, se hace por medio de ese cálculo. Implica, reitero la declaración, una declaración de impuestos no implica pagar impuestos porque puede haber un saldo a favor, ya lo comenté. Entonces, ¿cómo vas a pagar impuestos si tienes un saldo a favor? ¿Por qué puedes tener un saldo a favor? Pues porque tuviste muchos gastos, tuviste pérdidas. Nosotros vemos, por ejemplo, en las tiendas que le roban las mercancías. Bueno, pues lo pueden reportar como pérdidas. Aún así, no les conviene tanto, pero bueno, pues tienen esa cuestión de poder manejar sus pérdidas. Pero alguien que no lleve contabilidad no va a poder meter sus pérdidas, no va a poner de meter sus gastos, no le van a poder disminuir cuando le roben, ¿sale? Entonces, cuando sí estamos en regla, por ejemplo, contratamos un seguro de robo y nos es deducible el seguro de robo, nos es deducible el robo. Si me explico, o sea, tenemos más ventajas estar en regla que vivir en la ilegalidad, pero las personas no lo saben. Aquí recordarles el principio jurídico que nos dice la ignorancia del derecho no exime de su cumplimiento. Entonces, por el hecho de no saber, eso no evade mi responsabilidad fiscal, ni de ningún tipo. ¿Sale? Entonces, ¿qué tipo de declaraciones hay? ¿Sabe esos tipos? Es la normal, sí, es la declaración normal, la que hace el contador, la que se realiza en tiempo y forma, es la declaración normal, la que debemos hacer cada mes de manera anual, cada mes la hace el patrón, ya que nos descuenta, cada mes la hace el profesionista, ya que obtiene ingresos, es la normal. Y también anual la hacen los patrones, ahorita ya el fin de mes se les vence la obligación a los patrones de presentar su declaración anual y ya para el mes que entra son las de las personas físicas. Entonces, esa es la declaración normal, sí, la mensual o en su caso, como dice aquí más abajito, la anual, ¿sale? Que es la normal. Ahora hay otra que se llama complementaria. Hace rato les dije, bueno, pues ya me hizo mi contador la declaración, pero se equivocó, ¿sale? Se equivocó el contador. Entonces, cuando un contador se equivoca, tiene que hacer una declaración complementaria. La declaración complementaria, su función es aclarar o corregir la declaración normal. Entonces, no todo está dicho con una declaración ni puestos, posteriormente se puede presentar una aclaración. Lógico que como si tiene un monto a pagar, pues generan intereses, se generan intereses por no pagar en tiempo, ¿sale? Entonces, una declaración complementaria, pues lo único que tendría de diferente es que tendría que pagar intereses, ¿verdad? Si me tardo mucho en pagar o en presentar esa declaración complementaria, pues van a ser altos. Si me tardo un poco, que sea rápido, pues no me voy a tardar tanto, ¿sale? Y pues está la otra que ya comenté, que es la anual, que es la común. Es la que hacemos. La provisional, ya les dije, es la mensual o por periodos menores a un año, es la provisional. La extemporánea es la que hacen muchos clientes, que no es recomendable. Es la que se lleva a cabo fuera de tiempo. Es decir, yo presento mi declaración fuera de los tiempos normalmente establecidos, ¿sale? Y genera los accesorios que ya comentamos, una declaración fuera de tiempo presenta o tiene como consecuencia que yo genere los accesorios, que es actualizaciones, recargos y multas. Hay otra declaración que se llama informativa. Esta la presento para avisarle algo, para, perdón, para comentarle algo a la autoridad, ¿sí? Comentarle algo. Su nombre lo dice, informarle algo a la autoridad. Ejemplo, cambio mi situación fiscal. Es decir, yo actualmente tengo una panadería, pero ya en el local de la panadería voy a poner un establecimiento también ahí en ese lugar, voy a poner una venta de jugos, ¿no? Entonces, pues va a cambiar mi actividad. Y después también, este, pues voy a ahí a poner un módulo para reparación de celulares. Pues ya va a cambiar mi actividad. Y no, pues ya estudié derecho. Este, ya además de la panadería, de lo de los celulares, que me está yendo bien, voy a poner un, un, este, otro establecimiento. Entonces, todo, todo le tengo que estar avisando a la autoridad, ¿sale? Y digo, ya me cobran mucho de renta aquí, pues ya me voy a ir a otro local. Pues le tengo que avisar, todo le tengo que avisar. Este, si es una empresa y cambia de nombre, también se le tiene que avisar. Este, así, todos los cambios en la situación de un cliente, pues se les debe avisar a la autoridad, ¿sale? Se le conoce como aviso. Entonces, también le tengo que informar a la autoridad todas las operaciones que yo realizo con clientes. Es decir, le tengo que avisar a la autoridad cuántos clientes tuve en el mes. Cuántos clientes, cuántas operaciones, a lo mejor no son clientes, a lo mejor son operaciones, cuántas operaciones tuve en el mes. Entonces, todo eso se le llaman declaraciones informativas, ¿sale? Y le tengo que informar. Y la otra, pues son, que ya no son tanto declaraciones, pero pues es algo similar, que son los avisos. Le aviso a la autoridad algo. ¿Qué le aviso? Mi baja, ya no voy a realizar operaciones. Este, mi suspensión de actividades por un tiempo, que cerré porque hay pandemia, ¿verdad? Entonces, eso le aviso. O le podía avisar que habría otra sucursal. Entonces, todo eso le tengo que avisar. ¿De quién se encarga de toda esta información, de todos estos avisos, de todas estas declaraciones? Entonces, hacer cargar los CP, los contadores o contadoras públicas, se encargan por nosotros de hacer todo este tipo de avisos. Usan la plataforma de la autoridad, los medios electrónicos. Hay clientes que les gusta hacerlo ellos mismos, bueno, pues adelante, pero no hay nada como un especialista que lo realice. Con esto de la tecnología, dicen algunas personas que los CP van a desaparecer, porque cada vez hay más aplicaciones que están haciendo por nosotros todo el trabajo, por los contadores todo el trabajo. No sé si vaya a ocurrir eso, la verdad, la tendencia es muy fuerte. Sí les quiero decir que la aplicación del fisco realmente se hace todo lo que les estoy yo diciendo aquí, si lo hace de manera automática, nada más le damos clics ahí en la plataforma y lo hace. Entonces, la tendencia es que sí, muchas actividades desaparezcan y así han pasado a través de la historia en todos los, en muchos de los lugares, muchos de los establecimientos. Yo recuerdo, por ejemplo, en las plataformas ahora de streaming, todo lo que son las series y las películas que están en una aplicación que yo la manejo desde mi celular o desde mi dispositivo electrónico. Y bueno, haciendo memoria, por ejemplo, yo antes para ver una película, hace muchos años, ¿verdad? Tenía que salir de mi casa, tomar un microbus, un autobús que me llevara al local donde rentaban las películas. Ya tomaba el microbus, llegaba al lugar, todavía tenía que caminar un poquito más. Tenía que sacar una credencial, una suscripción, darme de alta en un papel, me daban una credencial. Con esa credencial yo podía tener acceso a que me rentaran las películas. Entonces, llegaba al local, entraba, veía la película que había, recorría todos los pasillos, recorría las películas, veía las que más me agradaban, leía en la parte de atrás la sinopsis, las cajas estaban vacías, en ese tiempo era beta y VHS la versión, que lo normal eran las beta, fueron las primeras que renté, así se le llamaba el formato, beta, era un cassette muy grande. Entonces ya decidía, me registraban, pagaba, me iba otra vez en el microbus de regreso, lógico, pues me llevaba unas tres, porque pues era, pues no iba a estar yendo cada día, entonces me llevaba unas tres, entonces ya regresaba en el microbus. Llegaba a mi casa, ponía una, a veces nos las daban sin regresar, se tenían que regresar, entonces tenías que comprar una máquina que la regresara al principio. Ya las colocabas, las veías, les tenías que regresar la cinta al principio, veías la siguiente y la siguiente, otra vez tomaba el autobús, llegaba al establecimiento, entregaba las películas, si no las había regresado me cobraban por no haberlas regresado al principio, y nuevamente me llevaba a otras, si tenía recursos económicos, me llevaba a otras y otra vez el mismo procedimiento. Entonces eso lo tenía que hacer, pues o lo hacía una vez por semana, a veces dos, dependiendo de los ingresos, para poder ver varias. Pues la tecnología acabó con todo eso, ya no tengo que salir, ya no tengo que rebobinar las películas, se rebobinan solas, ya no tengo que salir a hacer el alta, ni tengo una credencial. Y todo eso, bueno, pues repito, gracias a la tecnología. Entonces lo mismo va a pasar con la contabilidad. Esas aplicaciones en un futuro, no sé cuánto tiempo se tarde, las vamos a traer en el celular, entonces en tiempo real yo voy a estar monitoreando mi contabilidad y la voy a poder estar trabajando y le voy a poder dar clic a mi celular aceptando o rechazando lo que va registrándose en mi contabilidad. Esa es la tendencia, ¿sí? Esa es la tendencia. Entonces, ¿qué van a desaparecer? Es muy probable que sí ocurra eso, sí, sí es muy probable. Y haya una aplicación que yo traiga en mi celular donde lleve todas mis cuentas y la declaración de impuestos sea en tiempo real. Y es muy probable, así como desaparecieron esos establecimientos, esos locales donde rentaban las películas, pues es probable, no lo sé, pero sí es la tendencia muy fuerte a que desaparezcan los contadores o contadoras. ¿Tale? Sí es probable. A lo mejor en las empresas no, porque tienen mucho flujo de trabajo, pero al menos en los particulares, en las personas físicas como nosotros, sí es la tendencia a que puedan llegar a desaparecer, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la situación. Esos son los tipos de declaraciones fiscales. Entonces, ya vieron que una declaración no es pagar impuestos, ¿sale? Declarar no es pagar. Pagar es posteriormente a la declaración. Y no todos pagan, ¿sale? Pero sí todos debemos de cumplir con las declaraciones de impuestos. Y hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Ajá, sí. Sí, sí es grave. Sí. Sí, sí es grave, sí es grave, sí es importante, es interesante la pregunta. Supongamos que tú eres un asalariado, somos un asalariado y recibimos nuestra nómina, ¿sale? Pero también te dedicas a otra actividad en tus ratos libres. Y esa otra actividad a la que te estás dedicando no estás pagando impuestos, ¿sale? Y la autoridad lo detecta. Entonces, lo que va a hacer la autoridad es que te, en efecto, como dices, te va a congelar esa cuenta de débito, ¿sale? Y el patrón te va a seguir pagando, ¿sale? Te va a seguir depositando. Todos los depósitos que le caigan ahí a tu cuenta de nómina, todos los depósitos que haga el patrón, se van a congelar igual. Van a tener la misma suerte. Entonces, no vas a poder usar tu nómina. Entonces, si un asalariado no le recomiendo estar incumpliendo con sus obligaciones, porque sí va a ser grave, como dices. Entonces, sí hay formas de destrabar eso, pero son formas legales donde se tiene que presentar un medio de defensa y dejar una garantía del crédito fiscal. Entonces, para que te descongelen la cuenta, vas a tener que dejar una garantía. E imagínate, si no tienes dinero, porque todo lo que ganas de nómina y todo lo que ganas extra, es lógico, siempre así, se nos va. Ah, no nos alcanza a veces para ahorrar o no tenemos el hábito, dependiendo. Entonces, se nos va esas cantidades. No tenemos el día que nos digan, sí, que nos diga un juez, sí, te levanto el embargo, pero garantízale al fisco el crédito. Es decir, preséntale una garantía o un depósito de las cantidades que te está tratando de cobrar, pues no vamos a tener. Y entonces nos va a seguir teniendo congeladas esas cuentas. Entonces, yo en cuanto me llegara o me llegue un monto a pagar por la autoridad, inmediatamente mejor pagarlo, sí, es lo más recomendable. Para que no me llegue el embargo, porque si me embargan las cuentas, me va a congelar todas. Y cada que me deposite mi patrón, ese dinero se le va a quedar al fisco. Entonces, sí es grave, si no se lo recomiendo, sí es grave, sí es grave la situación. Y un medio de defensa, pues aparte, te va a costar. Vas a tener que pagar por el medio de defensa y por la fianza o por la garantía del interés fiscal. Entonces, sí, sí no le recomiendo. Entonces, afortunadamente a mí nunca me ha llegado algo así, pero en cuanto me llegara, por ejemplo, que me llegara un crédito, una multa, pues yo lo que tendría que hacer, lo que haría yo actualmente es pagarla inmediatamente. Y es pagar de inmediato lo que la autoridad me está diciendo. Yo no me puedo meter a pelearme porque pudiera ser que pierda, no es algo seguro y que gane. Y mientras tanto, pues me puede congelar esas cuentas. Y entonces, cuando mi patrón me deposite, pues no voy a poder usar ese dinero porque va a estar la cuenta congelada. Entonces, sí es grave. Afortunadamente, actualmente para todas y todos, la autoridad no tiene la capacidad de estarnos embargando a todos porque es un procedimiento algo engorroso para la autoridad. Entonces, la autoridad normalmente hace eso sobre créditos muy altos, sobre montos muy grandes, ¿sale? Entonces, pues soy asalariado y aparte tengo otra actividad, otro ingreso. No, no va a ser normal que la autoridad lo haga, pero está el riesgo, ¿sale? Está el riesgo. La autoridad va sobre peces gordos, sobre gente que tenga movimientos muy grandes en esas cuentas, en esas instituciones de crédito, en esas cajas populares, ¿sale? Entonces, no es común, pero puede ser, puede ser, lo mejor es estar en regla para que no ocurra, ¿de acuerdo? No sé si con eso resolví todo. Sí. 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 Ajá. Sí, porque, bueno, ya los comenté, porque derivado, gracias por tu pregunta, muy buena, es derivado de que el código fiscal así lo precisa. El código fiscal dice que el fisco puede ir indistintamente sobre cualquier persona, al fisco no se le puede coartar el hecho de que vaya sobre una persona primero y luego sobre la otra. El fisco decide sobre quién va, eso está regulado y ya ha habido personas que lo han impugnado y han perdido, ¿sale?, lo han perdido. Sin embargo, sí tenemos nuestro derecho y garantía de audiencia y de defensa. O sea, sí, en efecto, tú puedes ir a un juicio y en el juicio, ahí al magistrado le vas a poder decir, es que mire, aquí están mis retenciones, aquí están mis pagos, yo no soy el responsable, es Juan Pérez, ¿sí?, pero mientras, pues gastas en la defensa y mientras te congelan las cuentas porque no pagaste, ¿me explico? O sea, primero el fisco tiene la facultad de primero ejecutar y después ya tú repelas, tú replicas, eso es algo trascendente. Entonces, sí, ya he tenido clientes y pues nos vamos con la autoridad, presentamos un medio de defensa y ahí le argumentamos eso, pero mientras mi cliente pues tiene la consecuencia de que pues se le pueden coger a sus cuentas o le pueden embargar, ¿sí? Este, pero sí, sí hay, sí hay medios de defensa y sí hay opciones, pero pues podemos prevenir no llegar a eso. ¿Cómo podemos prevenir no llegar a eso? Pues estar al pendiente de mi situación fiscal, estar al pendiente de, tú tienes el derecho, todos tenemos el derecho de solicitar una carta del fisco que se llama cumplimiento de obligaciones, es un trámite que lo podemos hacer y es gratuito. Entonces, tú puedes cada año ir al fisco, ahorita hay pandemia y están muy lejanas las citas, pero tú puedes ir ahí a las oficinas de la autoridad y solicitar una carta de cumplimiento de obligaciones y lo puedes hacer cada año. Y no lo acostumbramos a hacer, pero sí lo recomiendo, incluso ya se puede sacar por internet, esa carta le expide el fisco y ahí te dice si estás al corriente o no en el pago de tus obligaciones. Entonces, es recomendable que se saque esa carta anualmente por cada uno de nosotros y nos da la certeza de que nuestro patrón pagó las contribuciones, ¿sale? Sería una opción. La otra, bueno, pues como dices, bueno, pues para mí es injusto porque yo sí las pagué, perfecto. Nos vamos al medio de defensa, pero mientras la autoridad nos puede congelar nuestras cuentas, ¿sí? Y que es mejor no llegar a eso, es lo mejor, pero está esa otra opción, ¿sí? Sí, Gilberto, adelante. Ajá. 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 No he podido. No he podido. No he podido. Y es una herramienta que podemos usar quienes somos asalariados. Y no solo me ha tocado que no les pagan, que no pagan al fisco los impuestos, tampoco pagan el Infonavit. Y es tremendo porque sí me ha tocado personas que tienen ya 15 años cotizando y dicen, ahora sí voy a sacar mi crédito del Infonavit. Entonces van y les dicen en el Infonavit, ¿sabe qué es que usted no ha cotizado? ¿Cómo que no ha cotizado? Pues si trabajé 15 años en la empresa tal y 5 años en la empresa tal y en este lugar. Pues resulta ser que también los patrones no pagan el Infonavit y entonces te meten en problemas porque no puedes acceder al crédito porque no tienes semanas cotizadas. Entonces es muy importante que estemos checando nuestra situación fiscal de manera anual porque sí me han tocado clientes que me buscan por eso y pues lo único que nos queda es demandar, denunciar y demandar al patrón, a los patrones que no hayan hecho lo correspondiente. ¿Sí? ¿Alguien más iba a preguntar? Este, si son activos, si todavía están activos en el centro de trabajo, pues lo más recomendable es que sea por la vía laboral, ¿sale? Es independiente de la denuncia que presentemos al fisco, hay que denunciar al Infonavit que no estuvo pagando. Y si no, pues nos tendríamos que ir a la vía civil para ejercer esa acción, ¿sale? En contra del patrón. Y pues tendríamos que mandar llamar al Infonavit también en el juicio para que se hagan los pagos correspondientes, ¿sale? El problema más grave que me he encontrado es que el patrón a veces ya no existe. Entonces, por ejemplo, la vez que me tocó un asunto también, ya la fábrica ya no existía, ya estaba cerrada. No teníamos ni domicilios de nadie, ni del representante, ni de nada. Se extinguió la empresa y pues más grave y esa persona ya no pudo recuperar sus aportaciones del Infonavit, ¿sale? Entonces, lo mejor es que estuviera activo, pues vea laboral. Si no, bueno, pues entonces ya en otra instancia que podría ser la civil, ¿sale? Y independientemente de eso de la denuncia que hagamos ante la autoridad, porque la autoridad sí tiene facultades de presentar querellas penales, la autoridad, por el quebranto al fisco. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, aquí le estoy poniendo aparte los trámites más comunes. Esta es la carta de cumplimiento que decíamos, que se la recomiendo sacar cada año. Para que ustedes tengan la certeza de que su patrón esté pagando las contribuciones y ustedes no deban dinero, porque el patrón les puede dejar un crédito. Igual, imagínense que el patrón también se extinga, ya después cómo lo localizan, cómo lo hacen. Y los patrones son muy hábiles, porque a veces nosotros bien o malamente los asesoramos y les decimos, bueno, pues tienes una demanda civil o puedes tener una demanda civil, pues vuélvete y localizable. Y eso es lo que normalmente luego hacen las personas. Y por mucho que tengamos el derecho, la acción, el acceso a la justicia, si el juez no puede emplazar, no va a ser factible cobrar esas cantidades. Y pues hay muchas personas que ya saben que pueden caer en ese supuesto y pues se vuelven ilocalizables. Entonces, es importante que tengamos mejor cuidado de solicitar esa carta de cumplimiento de obligaciones, ¿sale? Todo lo más común son altas, bajas, suspensiones, esta carta de cumplimiento de obligaciones, ¿sale? La otra es ampliar las actividades, ampliar o cambiar de actividad, que es la que les comenté. Es otro trámite que puedo hacer ahí en las oficinas o en internet. Entonces, yo inicié, les decía, inicié como panadería, pero no, hombre, pues ahora ya soy Uber, ahora ya soy abogado. Entonces, ahora vendo en Mercado Libre, vendo cubrebocas en Mercado Libre o otra cosa. Entonces, tengo que ampliar mis actividades y son trámites comunes que voy a hacer ante la autoridad. Las empresas que importan de comercio exterior hacen otro tipo de trámites. Hacen trámites como empresas altamente importadoras o empresas que traen mercancías de manera temporal para retornarlas. Las empresas que importan mercancías hacen otros trámites diferentes ante las autoridades aduaneras o ante la Secretaría de Economía y que son trámites también interesantes que ellas realicen. Pero nosotros, los civiles, comúnmente estos son los que hacemos. Nuestras altas, nuestras bajas, cartas de cumplimiento de obligaciones, ampliar las actividades. Entonces, hay que estar al corriente. Entonces, vamos a suponer que yo fui y me di de alta como panadería y ahora me doy de alta como Uber, pero dejo de ser Uber, entonces pues le tengo que avisar a la autoridad que ya no soy Uber, si me explico. Le tengo que avisar que ahora soy asalariado, por ejemplo. O sea, se tienen que hacer avisos ante la autoridad para hacer mis cambios de actividad o mis cambios de área a la que me estoy dedicando. Si me di de alta como abogado, pues no es recomendable darme de baja porque algún día me va a llegar un cliente y me va a pedir el recibo. Entonces, yo estoy de alta de varias formas, pero una de ellas es como abogado y pues si no me llegan clientes, pues no expido recibos, pero tampoco me doy de baja porque pues algún día me puede llegar un cliente o en un mes me llega un cliente, me pide el recibo, me explico. Entonces, ya las bajas es cuando de plano ya no vas a hacer nada, que casi siempre es cuando, bueno, pues una persona se extingue, pero si yo no me voy a extinguir, pues no tiene caso que me esté dando de alta y de baja, ¿sale? Entonces, si ya soy abogado o abogada, pues así me voy a quedar, ¿sí? No es lo normal. En una ocasión, hace muchos años, sí me di de baja como abogado en un tiempo, pero ya ahora ya después otra vez me volví a dar de alta como abogado. ¿Por qué me di de baja en aquellos años? Porque estaba como asalariado en una institución. Entonces, pues no tenía tiempo de litigar. Entonces me di de baja, pero ahora ya no, porque ahora ya ven que ya hay litigios de esos electrónicos, entonces, pues ya puedes tú litigar aunque estés seas asalariado o asalariada, o puedes pedir permiso en tu trabajo para llevar una audiencia o para ir a un juicio. Entonces ya no, ya no me es conveniente, entonces ya no me voy a dar de baja jamás, porque pues luego llegan asuntos y clientes que piden recibos, ¿sale? Entonces, sin embargo, bueno, pues está esa opción de hacer las bajas cambios de actividad, ¿sale? Entonces me regreso, no sé si hay otra duda. No, entonces bueno, ya quedamos. No pago, entonces van a venir esos accesorios, ¿sale? Ya los hemos comentado muchas veces, los quiero reiterar. Son los gastos de ejecución, son los recargos, son las multas, ¿sale? Que son los intereses, los gastos de ejecución, pues son los gastos de cobranza, los recargos, pues son los intereses y la multa, ¿sale? Que ya los hemos comentado, por no pagar en tiempo. ¿Qué contribuciones son las que normalmente pagamos? Bueno, pues son los impuestos, es lo común. A veces derechos, por ejemplo, ahora voy a tramitar un pasaporte y voy a pagar mil ochocientos cuarenta y cinco del pasaporte y son derechos. El agua, por ejemplo, también son derechos, el servicio de agua del que tenemos, el drenaje. Las aportaciones de seguridad social, ya lo comenté hace rato, es lo que paga el patrón y también nosotros aportamos del IMSS y del informe, también reitero, hay patrones que no pagan, hay muchos que no pagan el IMSS ni el Infonavit y los trabajadores, como no están al pendiente de sus cumplimientos de obligaciones, pues no se dan cuenta, ¿sale? Entonces son otras. Y las contribuciones de mejoras, bueno, por obras a las que nos veamos beneficiados o beneficiadas por obras públicas, por ejemplo, en las comunidades, les pavimentan la calle, pero la gente tiene que pagar ya sea o el material o la mano de obra. Entonces se llaman contribuciones de mejoras y se convierte en un crédito fiscal. Y, bueno, relacionado con la contabilidad, hay que precisar algo muy importante. La contabilidad es electrónica, es decir, es por medio de aplicaciones, ya lo habíamos comentado, es por medio de software, ¿sale? Que los contadores pues estudian, analizan esos software, se capacitan y un contador siempre va a llevar sus papeles de trabajo. ¿Qué son los papeles del trabajo? Pues son como los borradores de la contabilidad antes de que ésta sea definitiva. Los papeles de trabajo los hacen los contadores en esta aplicación que se llama Excel, no sé si la han usado, si la manejan. Entonces, en Excel los contadores realizan o llevan esos papeles de trabajo antes de presentar la declaración definitiva, ¿sale? Y la trabajan, pero forma parte de la contabilidad, no la pueden borrar. Cuando la autoridad llega a revisar a un contribuyente, les pide la contabilidad y les pide esos papeles de trabajo, ¿sale? Que son los borradores, repito, que usan los contadores para generar una declaración definitiva, ¿sale? Y son muy importantes y se tienen que conservar como parte de la contabilidad. ¿Cuánto tiempo se conserva una contabilidad? Una contabilidad se conserva, se tiene que conservar por cinco años, ¿sale? Aunque si no estoy en regla, tiene que ser por diez años. Eso es lo que tengo que conservar esa contabilidad. Y la debo de tener activa o la debo de tener ahí en resguardo. No se puede perder. Una contabilidad electrónica debe estar resguardada. Entonces, todos los profesionales de la contabilidad deben tener sus respaldos de archivos electrónicos porque no se puede perder esa contabilidad, ¿sale? Entonces, eso es lo que debe tener nuestro cliente. Y debe formar parte de la contabilidad todos los papeles relacionados. Cuentas, movimientos, ingresos, egresos, pérdidas. Todo debe estar ahí registrado en la contabilidad. Ahí debe aparecer absolutamente todo, ¿sale? Este, y el fisco, repito, cuando llegue a revisar, pues va a pedir toda esa información, ¿sale? Este, les va a pedir que lo haga, ¿no? Este, les voy a cambiar la presentación para que veamos un formato, bueno, de más o menos cómo tiene que ser esa contabilidad. Este, les voy a poner un... Espero que se vea bien. Les voy a compartir otra pantalla diferente para mostrarles un formato. Este formato, este... Ya es viejita, pero nos sirve para ejemplificar lo que estamos comentando respecto a lo que hacen los contadores o contadoras dentro de la contabilidad. ¿Sale? Déjenme compartir la pantalla. ¿Sale? Listo, bueno. Este, este es un ejemplo, ¿no? De lo que podemos hacer con papeles de trabajo, ¿sale? Este, aquí en esta primera pestaña, aquí este es un ejemplo de más o menos cómo sería una bitácora contable, ¿sí? Este, aquí viene el por mes, porque les dije que era por mes, si se fijan. Entonces, aquí vienen los ingresos, las compras, los gastos, si se fijan. Este, lo que invertí, las inversiones. Este, viene la tasa del impuesto, que normalmente es de 30%. Viene lo que retuve. Este, vienen aquí... Este es el ISR. Este ya no existe el yetu, antes estaba... Entonces, este sería como un papel de trabajo, más o menos para que lo vean, del ISR, ¿no? Aquí pondríamos cuánto me ingresé en enero, cuánto compré, cuánto gasté. Esto sería como el papel de trabajo, ¿sale? Y aquí ya me saldría un monto específico, ¿sale? Y aquí viene, por ejemplo, estos son otros impuestos que había antes. La siguiente pestaña. Está el IVA. Aquí está el IVA de enero, por ejemplo. Por ejemplo, el IVA a tasa 16, antes había una tasa del 11, ahora es del 8, ahora hay tasa cero también, o actividades exentas. Y aquí también los contadores irían registrando, pues, todos los ingresos, todo lo que se hace, por concepto de pagos, del impuesto al valor agregado. Esto sería, repito, como un papel de trabajo, ¿sale? Y en específico, pues, cuando llegue la autoridad me los va a pedir. Este, pagaste colegiaturas, bueno, pues, también debes de llevar un registro de tus pagos de colegiaturas. Aquí están los montos de las colegiaturas, estos cambian. Entonces, también, aquí debes de poner el CURP del beneficiario, en qué nivel educativo estudió, en la RFC de la institución y cuánto es lo que pagaste de colegiatura. Aquí está otra forma de llevar tus papeles de trabajo, ¿sale? Y todas tus deducciones personales, o sea, es todo lo que gastaste para tu actividad. Por ejemplo, pagué un curso de abogado, un curso de actualización jurídica. Entonces, aquí sería tipo de gasto, actualización jurídica, el RFC de quien te dio el comprobante y cuánto te gastaste en la actualización. Y aquí vas enlistando todas tus deducciones personales, ¿sí? Todo lo que gastaste para tu actividad. Hiciste un gasto dental, un gasto médico, aquí lo reportas, le vas poniendo. Y estos serían tus papeles de trabajo, ¿sí? Algún servicio que hayas recibido, este, o algo, y también todo se va registrando. Entonces, son los impuestos y este es una forma, un ejemplo, ¿verdad? De Excel que puedes manejar o que se puede manejar para efectos del pago de las contribuciones y llevar tu bitácora fiscal. Esto sería lo que nosotros entonces conoceríamos como papeles de trabajo, ¿sale? Y, pues, se manejan en Excel. Normalmente forman parte de la contabilidad y los contadores los controlan. Y si se fijan, está fácil porque tú lo podrías llenar y ir llevando tú tu contabilidad. Pero, bueno, pues, lo más recomendable por el momento es que tengamos un profesionista que nos auxilie en ese cumplimiento de obligaciones. ¿Sí? Este, no sé si tengan alguna duda. De todos modos se los comparto. Este, tengo por aquí una contabilidad, nada más que, aquí está. Les voy a mostrar unos papeles de trabajo, este, ya hechos, ¿sale? Ya terminados. Este sería como un borrador, ¿sale? Pero este es otro de una empresa, ¿sale? Este es de una empresa, vamos a hacerlo más grande. Y a mí me gusta más el otro, pero este es otro que hacen los contadores, ¿sale? Este es una, esta es otra persona, ¿sale? Y aquí están sus impuestos, miren. Aquí está el impuesto sobre la renta que comentamos hace rato, nada más que aquí está hacia abajo, aquel estaba hacia un lado. Aquí están sus ingresos, sus deducciones, todos sus compras, sus gastos. Lo que comentamos hace rato, ¿no? Otros pagos, ¿sí? Y entonces ya, ya aquí está lo que ingresó. En enero tuvo 430 mil de ingresos y otros, por otras actividades, 21 mil. Pero tuvo gastos, tuvo todos estos gastos. Tuvo gastos de 419 mil, de 26 mil, de 2 mil, de 5 mil, de 21 mil, ¿sale? Entonces tuvo gastos totales de 470 mil pesos. ¿Qué quiere decir? Que ya les comenté hace rato que tiene un saldo a favor de impuestos que le tienen que devolver el fisco por 18 mil 579 en enero. No se los va a devolver en enero, se los va a devolver al final del año. Vamos a ver en febrero. En febrero tuvo ingresos normales de 747 mil, tuvo otros de 172 mil, pero tuvo compras, gastos, depreciaciones. Por ejemplo, tiene un carro, se devalúa, mete en la depreciación del carro. Entonces, sus ingresos fueron 920, pero sus gastos fueran de esta cantidad. Entonces, tiene un saldo a favor nuevamente de 14 mil 679. ¿Se fijan que gana usted? Porque ustedes dicen, es que si gano mucho dinero voy a pagar muchos impuestos. No. Si se fijan, no tiene a pagar. Ni en enero, ni en febrero, al menos, y así nos iríamos yendo. No tiene a pagar impuestos, no paga impuestos esta persona. ¿Se fijan? Entonces, no porque esté en regla voy a pagar, al contrario. Cuando llegue el anual, imagínense si en promedio está obteniendo unos 20 mil pesos de saldo a favor. Imagínense, en el anual le van a regresar 100 mil pesos del fisco. Imagínense. Entonces, va a tener 100 mil pesos a su favor en la declaración anual. Entonces, estos son los papeles de trabajo que estamos comentando y aquí ya viene el desglose de una persona en base al impuesto sobre la renta. Y aquí vemos algunos conceptos que se le quitan de los impuestos, que son sus compras, sus gastos, todo eso. Entonces, ese sería un ejemplo muy interesante de cómo puede una persona hacerlo. Vámonos a otro mes. Vámonos, por ejemplo, a este otro y al último. Entonces, se los comparto mañana para que lo vean más a detalle. Este aquí tiene, aquí tiene nada más, aquí sí tiene a pagar, miren, aquí tiene a pagar sobre 147.75, pues es nada. Aquí sí tiene un monto sobre el cual va a pagar en este mes. Pero como viene arrastrando saldo a favor, yo casi siempre en mi situación fiscal siempre procuro ir arrastrando saldo a favor, siempre saldo a favor, saldo a favor. ¿Sale? Para el anual eso ya me ayuda a tener un colchón y no me cobren impuestos, ¿sale? Entonces, así tendríamos que estar todos y todas. Así, este Héctor. Eso no se puede hacer, ¿sale? Eso está prohibido, pero en efecto, si lo hacen, sí, sí es muy común, tienes razón. Gracias por tu pregunta. ¿Por qué lo hacen? Porque hay personas que no cumplen con sus obligaciones fiscales y les congelan la expedición de recibos. Es decir, no pueden expedir porque deben impuestos, porque no están en regla, entonces se los congelan. ¿Y qué hacen estas personas? Las personas, pues, buscan a terceros que por medio de ellos se estén expidiendo esas facturas. Eso es un delito, ¿sale? Es un delito fiscal y no es correcto. Pero hay muchísimas personas que así están, que así están, viven en esa situación. Pues el día que las descubran, pues se van a ir denunciadas con una querella penal por estar haciendo eso. Pero reitero, ¿por qué lo hacen? Porque incumplen con sus obligaciones, entonces el fisco les congela, les congela la expedición y, pues, se ven obligados, malamente, pero se ven obligados a estar trabajando de esa manera. Mira, entonces, pues, ustedes nunca lo hagan porque no es correcto y puede traer consecuencias negativas para todas las personas que intervienen en eso, no solamente para el del recibo. Entonces, vienen consecuencias para el que no esté en regla, vienen consecuencias para el que expide el recibo y vienen consecuencias para el que le doy el recibo, ¿sale? Entonces, acuérdense de un principio, cuando algo es ilícito, todas las consecuencias que de ello deriva también se convierten en ilícitas y son nulas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, todas, para todas las personas que intervienen en esa operación, va a ser nulo todo, va a ser nulo el contrato, va a ser nulo el recibo, va a ser nula la operación, porque es un delito hecho. Entonces, el fisco va a poder anular para los tres la operación, es decir, para el que brindó el servicio, vendió el bien, para el que expidió el recibo y para el que lo recibe, para los tres, todo se convierte en nulo, ¿sale? Todo se convierte en nulo cuando los descubran. Afortunado, desafortunadamente, como lo quieran ver, no descubren a todos, ¿sale? No descubren a todos, entonces hay mucha evasión, mucho incumplimiento por esa situación, esas obligaciones que tienen esas personas, ¿de acuerdo? Lo ideal es llenar esas hojitas que les mostré, es estarlas llenando cada mes y estar presentando sus declaraciones. No sé si con eso quedó tu duda resuelta. Muy bien, este, ¿ahí en más? ¿No? Bueno, entonces les comparto mañana esta información en la grabación. Vamos a pasar la lista, ya para cerrar el curso. Entonces, hasta aquí va a ser el examen. Para de hoy en ocho, pues lo único que les pido, pues es que se conecte, por favor, para que hagan su evaluación, ¿sale? Este, ya terminando la evaluación, bueno, pues, este, les voy a, vamos a estar ahí checando si quieren las calificaciones que van arrojando el sistema. Y es muy importante pedirles que contesten sus actividades. Ahorita les voy a liberar otra actividad más. Va a ser el cuestionario número 3, para que me hagan favor de contestarlo, que le puse ahí examen 3, ¿sale? Entonces, ya, ya ahorita lo estoy publicando. Para que, por favor, en la semana, pues me hagan favor de contestarlo en el fin de semana. Ya está ahí el examen número 3, que es una práctica para el examen real, ¿sale? Entonces, pues es muy importante que tengan hechas todas sus actividades y que se conecten para el examen. Ya que, bueno, pues, les voy a evaluar conforme a todo lo que hemos trabajado en el parcial. ¿De acuerdo? Este y, vamos, sí, adelante. Sí. 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 Sí, 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 qué raro, sí, no, no se preocupen. Este, una vez que lo envían y que les aparece enviado, este se registra, sí, se registra, no, no se preocupen por esa parte. Este, y creo que los exámenes los dejé que los hicieran varias veces, por eso a veces les aparecía que lo podían hacer otra vez. Este ya lo bloqueé para una sola vez, para que no se me confundan, este, pero, pero no se preocupen, ¿sale? De todos modos, yo de hoy en 8 les voy a decir, este, quiénes ya tienen su cuestionario ya terminado, su examen 2 terminado, ¿sale? Este, entonces no, no, no hay problema. Y ya de hoy en 8 yo abro los exámenes y, y este, y lo mostramos, ¿sale? Ahora es importante que de todos modos marquen la tarea como completada, ¿sale? Y de hoy en 8 yo abro los exámenes, este, y ahí me va a aparecer quién sí ya, ya lo contestó, quién no lo contestó, etc. Aquí tengo los exámenes, nada más que no localizo el suyo, este, por ejemplo, aquí está el segundo cuestionario. Y aquí me voy a respuestas. Y aquí me aparecen todos los que lo contestaron, ¿sale? Miren, 16 personas ya lo contestaron, aquí me van apareciendo, ¿sale? Entonces no, no se preocupen, este, si se registra, de cualquier manera ahí en la plataforma marquen la actividad como completada, esto sí es importante. Estos exámenes, estos son de práctica, pero es importante que los hagan, que los tengan ya presentados, ¿sale? No sé si tengan alguna otra duda. Bueno, entonces si tienen actividades pendientes, pues háganlas por favor en la, en lo que resta de la semana. Les voy a pasar lista, ¿está Aguilera acá, no? Gracias. ¿Está Ballesteros? ¿No vieron a Ballesteros, a Pablo? Cuando no vayan a asistir, este, pues me pueden avisar, ¿sale? Este, Camarena. ¿No está? Ok. La vez pasada no estuviste porque ya no te puse asistencia. Sí estuviste, ¿verdad? Sí estuvo. Está convento, gracias. ¿No está Francisco? ¿O no estuvo? ¿No lo vieron? ¿Está Ana Cristal? Gracias. Gracias por comentar. ¿Está Uriel? ¿O estuvo Uriel? Gracias. Este, yo creo que le vamos a dar un punto extra para el examen a quienes no tengan falta, ¿qué les parece? ¿Sí? Ok. Entonces, quien no tenga ni una falta, le vamos a dar un punto extra. Este, Gilberto. Si no estuviste, te pusimos falta. Muy bien. Si no estuviste, te pusimos falta. Ok. Está Jasmine. Esa está Rojas. No se unió Jessica, ¿no la vieron? No se unió Jessica, ¿no la vieron? Está Saavedra. Pues tú ya te ganaste tu punto extra. ¿Sainz? ¿No está Sainz? No. Este, Evelin. Ya te ganaste tu punto extra, Evelin. Este Ángela Sofía. Vidal. Este, Carlos Ramón. Muy bien. Bueno, no se preocupen, no les voy a bajar. No les voy. Ah, caray, no te mencioné. Héctor. Muy bien. Este, pues ya tienes un punto extra, Héctor, también. Este, pues no, no les bajo calificación porque, porque tengan falta, porque a lo mejor tienen alguna situación, pero, pues voy a reconocer a quienes, pues me han hecho el favor de estar siempre en las sesiones, que a mí eso me da mucho gusto y siempre en todos mis grupos les doy un punto extra por asistencias, ¿sale? Por ese esfuerzo, por esa dedicación en conectarse y en estar en la clase. Este, quienes desafortunadamente no puedan, bueno, pues no se preocupen, no les voy a afectar a la calificación. Este, pero bueno, ese es el reconocimiento que yo quiero hacer por ese esfuerzo y porque se hayan conectado. Este, bueno, pues que tengan un excelente día. Este, les encargo que terminen sus actividades. Y, este, las actividades, este, van a complementar su calificación. El examen no vale la totalidad. También lo complemento con, con las actividades. Entonces, háganlas y márquenlas como completadas, por favor, en la plataforma. Porque a veces nada más las hacen, pero no la marcan como completada o terminada. Y se quedan ahí como en vacío, como pendientes, ¿sale? Y entonces me van a confundir porque no voy a saber si sí la hicieron o no, porque acá me aparece una cosa y luego acá me aparece otra, ¿sale? Entonces, si sí las hacen, márquenlas como completadas. No importa que sea fuera de tiempo, ¿no? Eso no importa, no, no, no voy a tomar en cuenta lo de fuera de tiempo porque, pues, a veces tienen otras actividades, ¿sale? Este, entonces, aunque les diga que está fuera de tiempo, no se preocupen, márquenlas como completadas. Este, pues, muchas gracias por su atención y nos vemos de hoy en ocho para el examen. Y de hoy en ocho, pues, de una vez ya vemos las calificaciones. Este, si les quiero comentar, pues, que ya después van a ser las vacaciones. Vamos a tener dos semanas de vacaciones para que descansen, se relajen. A ver si ya mientras a nosotros los maestros nos vacunan para que regresemos presencial pronto. Entonces, tenemos el examen el 27 y luego el 3 es vaca, el 2 es viernes santo, no tenemos clase. El 9 siguen siendo vacaciones y entonces después del 27 nos veríamos hasta el viernes 16 de abril, ¿sale? Retomaríamos ya nuestras sesiones el viernes 16 de abril para que lo consideren. Y serían entonces el 2 y el 9 no va a haber sesión, ¿sale? El 26, perdón, sería la última sesión antes de las vacaciones que es la del examen. Este, pues, muchas gracias por su atención. Este, les comparto mañana todo esto que vieron. Y, pues, les agradezco su atención. Que tengan un excelente fin de semana. Saludos cordiales. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.